Buenas noches a todos ustedes, Richly Montenegro da inicio con la noticia. Una madre junto a sus dos hijas fueron las víctimas de un mortal balacera en la costa de Costa Rica. Mayra Pérez Mena, de 37 años de edad, responde al nombre de una de las infortunadas y cuyo origen era nicaragüense. Al parecer dos hombres serían los responsables del triple homicidio. Una madre y sus dos hijas de 24 y 14 años de edad fueron asesinadas a balazos este recién pasado domingo en la provincia de Limón, en Costa Rica, según informó el organismo de investigación judicial. Las víctimas fueron identificadas como Mayra Pérez Mena, de 37 años de edad, una nicaragüense residente en el país que trabajaba en una empresa bananera. La mujer presentaba heridas de bala en la cara, abdomen y brazos, así como su hija Jocelyn Solorzano Pérez, con heridas en la cara, cuello y abdomen. La menor de 14 años de edad resultó con impactos de bala en su espalda, piernas y pecho. Según versiones de la familia ofrecidas a medios de comunicación locales, la menor iba a cumplir el próximo 19 de febrero 15 años y se encontraban en preparativos para hacer una pequeña fiesta de celebración. Una niña de dos años y un niño aparentemente se escondieron en uno de los cuartos y sobrevivieron al ataque. El reporte preliminar del organismo de investigación judicial indica que dos sujetos se bajaron de una motocicleta, entraron a la casa de las mujeres y les dispararon en múltiples ocasiones. En el lugar, los agentes del organismo de investigación judicial recolectaron varios indicios balísticos que serán remitidos al complejo de ciencias forenses y los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para que les realicen las respectivas autopsias. La investigación sobre el caso continuará para determinar el móvil y dar con los asesinos. En Acción 10